Hola que tal amigas y amigos de Cortos Mitoteros, espero que se encuentren muy bien. Como han cambiado las cosas, ahora que me ausente, Isabel y Mr. Gringo salen a bailar y a divertirse. Cuando antes, Isabel decía que ya estaban viejitos para esas cosas. A donde fueron es un restaurant bar, donde se presentan grupos musicales, no es un área de baile. Por eso, si te pones a bailar en medio del restaurante, seas gringo o no, claro que las personas se te van a quedar viendo, ¿verdad? Y claro que si estás con tus gritos para llamar la atención, también van a voltear a verte. En fin, lo gracioso de todo esto es que Isabel, ni siquiera viendo a Mr. Gringo, la reconocían sus seguidoras y ella misma fue quien lo dijo. Pero como que no estaba segura de que si tú, que si tú eras o que si no eras. O sea, ¡qué oso! Ya no uses tanto filtro, mujer. Tuvieron que fijarse muy bien para reconocerte. Como siempre, se los dejó su consideración.